Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca andaría, cántame, hoy te adoramos de él. Salve el sol, un nuevo día es, es tiempo de adorarte otra vez, borraste mi pecado, de mi brazo y de la muerte. Quiero alabar hasta que caiga el sol, alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca andaría, cántame, hoy te adoramos de él. Gracias. 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 Adoramos de él. Escucha esta promesa que tenemos. Cuando tenga el día que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de ahí, mi alma te adorará sin fin. Canto de gloria por la eternidad. Hasta un día bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es como nunca en la vida. Cántate, hoy en la hora de ir a la vida. Hasta un día bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es como nunca en la vida. Cántate, hoy te adoramos de él. Hoy te adoramos de él. Y si te ha gustado este video, por favor, regálanos un like. Compártelo con todos tus amigos. Suscríbete a nuestro canal Eliana con Dios. Y activa la campanita de notificaciones. Y activa la campanita de notificaciones. Y activa la campanita de notificaciones.